Hola, buenas, soy Javi Lapina. Bienvenidos a mi canal. En este tutorial de hoy os traigo una rutina List desarrollada por mí para hacer cuadro de replanteos o el típico cuadro de coordenadas. Vamos a ver cómo se hace. Bien, lo primero que debemos hacer es descargarnos la aplicación List. Sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo la ruta para que lo podáis hacer. Siempre todas mis aplicaciones y programas que os suba siempre van a ser gratuitos para vosotros. Lo único que os pido es que si os gusta el vídeo cuando terminéis de verlo le deis un like y que por favor os suscribáis a mi canal. Bueno, pues dicho esto vamos a ver cómo funciona. Cargamos la aplicación, damos la orden APL, cargamos c-core.fast se llama y lo quitamos con c-core. Bueno, esto lo que tengo aquí preparado es una plantita de una cartografía y lo que quiero hacer, esto es una valla y de esta valla quiero hacer una numeración de cada vértice y sacar un cuadro de replanteo con las coordenadas X, Y y Z. Luego también tengo aquí otra parcela. Esta es una polilínea 2D, esta es una polilínea 3D, por eso le voy a poner Z. Esta de aquí no tiene Z, entonces pondré polilínea sin Z. Bueno, ahora lo veremos en el vídeo un poquito más adelante. Y luego deciros también que el propio programa tiene un bloque para insertar en cada vértice un bloquecito con la numeración. También se puede poner el que vosotros queráis, esta lo podéis poner personalizado. Vamos a ver cómo ejecutamos la orden con Z-core. Y aquí nos sale el cuadro de diálogo. Lo primero que nos pide es que si queremos hacer desde cuadro de diálogo de polilínea 3D o 2D o hacer cuadro individual. Yo de momento lo voy a hacer en cuadro, el cuadro lo voy a hacer desde una polilínea. Aquí si quieres exportar la salida de datos a un fichero para luego llevarlo a Excel o poder imprimir las coordenadas, lo que queramos con ello. La escala que va a estar tanto en la inserción del bloque como el cuadro que genere, la escala que va a estar, la cantidad de decimales que va a tener cada X, Y o la Z y el número de orden inicial en el cual va a empezar a hacer la numeración. Luego aquí tenemos para poner un bloque personalizado, el que trae la propia aplicación que yo os he hecho. De momento voy a dejar esta, luego pondremos uno personalizado y el cuadro si va a llevar Z o sin Z. En este caso lo voy a poner Z porque va a ser de una polilínea 3D. Le damos a aceptar, nos dice que seleccionamos la polilínea 3D, que es esta de aquí, ya nos ha puesto la numeración con el bloquecito y ahora nos dice que pinchemos un punto para hacer el cuadro. Este bloquecito es el que os decía que puede ser, este es el que pone el programa, podemos poner uno personalizado. El personalizado luego veremos, voy a insertar uno personalizado, siempre tiene que ser el punto de origen del bloque, pues es donde nos va a ponerla, desde donde nos va a sacar la X y la Y y tiene que tener un atributo para poderlo numerar. Y este es el cuadro con su Z y su numeración. Ahora vamos a hacer de esta polilínea 2D sin Z y poniendo un bloque personalizado. Vamos a hacer C-Core. Le dejo marcada esta porque es desde una polilínea. En este caso ahora vamos a hacer el cuadro, exportar el cuadro a TXT. Le pongo el nombre, en verde como el dibujo lo voy a llamar cuadro y donde quiero guardarlo. Le doy a guardar. La numeración en este caso no voy a empezar desde la 1, le voy a poner que es la 50 y aquí voy a poner el bloque personalizado. Voy a meter este bloque, se llama PTO, es un circulito, ahora lo veréis con el centro tiene un atributo. Le damos a aceptar y no quiero Z. La dejo pinchada porque no lleva Z. Seleccionamos la polilínea 2D. Ya nos ha insertado el nuevo bloque en vez del que trae por defecto y ahora le pongo la inserción por aquí. ¿Veis lo que decía antes? Este es un bloque, simplemente es un atributo con un circulito y el centro del círculo es el punto de inserción del bloque que es donde nos está sacando la coordenada. Esto siempre lo podemos editar cualquiera de ellos dos y volverlo a poner como queramos. Y en este caso le hemos dicho sin Z, no tiene Z. Ahora vamos a ver la otra opción que es por puntos individuales. Para esta ocasión tengo aquí un detalle de un estribo y para sacar los puntos individuales y hacer el cuadro de replanteo. Venimos al modelo, cargamos la aplicación, APL, le damos a cargar el Ccore.fast y cargamos la aplicación Ccore. Aquí la escala, lo que vamos a poner la escala es 50, puesto que el detalle va a ser a esa escala. Vamos a poner escala 50, vamos a decirle hacer cuadro por puntos individuales y el ficherito que también lo voy a hacer, lo voy a llamar cuadro, luego lo veremos, que antes no os lo he enseñado. Bloque, vamos a dejar, vamos a poner el personalizado este y sin Z. Nos dice que pongamos el punto 1, vamos a activar aquí el modo de referencia, el centro. Va a ser este es el 1, el 2, 3, 4, veis que me voy poniendo aquí el punto que tengo que replantear, o enter cuando termine de replantear los puntos para hacer el cuadro. Ponemos el 5, el 6 y el 7. Ya no voy a replantear ningún punto más, doy un enter y pincho para hacer el cuadro. Me sale el cuadro sin Z y el bloque que hemos hecho personalizado. Este bloque, pues ya os digo, podéis poner vosotros el que queráis. Y ahora vamos a ver el fichero cuadro TXT, cómo ha quedado, que es este de aquí. Esto lo podéis importar al Excel o hacer lo que queráis con ello para cualquier otro tipo de programa. Bueno, pues eso es todo amigos, ya sabéis, si os ha gustado darle un like y suscribiros a mi canal, por favor. Muchas gracias. Gracias.